Esta es nuestra imagen del día. No obstante, estas acciones violentas de la oposición, que pretendía impedir que los votantes acudieran a las urnas para elegir una nueva Asamblea Constituyente en Venezuela, el oficialismo obtuvo una aplastante victoria. Ni siquiera las motos que mágicamente explotan solas evitaron que Venezuela eligiera. Ese tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Muchas gracias por elegirnos. Bueno, y por fallas en el operador de Internet no tenemos ahora mismo transmisión a través de Facebook Live. Sin embargo, recuerden que estamos en nuestro canal aliado como www.lasnoticias.co. Y en Twitter como arroba las noticias de Telecaribe 630. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias. Cuatro adolescentes de 15 años, amigos entre sí, desaparecieron del barrio San Felipe al sur de Barranquilla. Desde el pasado lunes, su familia no sabe nada de ello. Más de 1.200 personas han sido reportadas como desaparecidas en el departamento del Atlántico en los últimos 10 años. Bocero de la Mesa de Derechos Humanos en el Atlántico confirmó que Fiscal 3, que ordenó captura de líderes sociales en el sur de Bolívar, es orgánica del Clan del Golfo. Hoy se cumplió audiencia de legalización de captura e imputación de cargos a ocho funcionarios señalados de integrar red de corrupción. Aplastante triunfo del oficialismo en Venezuela. Oposición intentó sabotear la constituyente con ataques terroristas. Putin pide aceptar el triunfo y Trump anuncia sanciones contra Maduro. Polo Democrático rechaza nuevo código minero. Lo considera excluyente y antidemocrático. 190 capturas por extorsión en todo el país. En Barranquilla y en Valledupar fueron 16 en total. Junior sigue de carnaval en el metropolitano Roberto Meléndez. Recordemos que en casa no ha perdido. Y Santa Marta ya tiene capitana distrital de las Fiestas del Mar 2017. Ya nos vemos. Muchísima atención las noticias conoció el drama de cuatro familias que buscan angustiosamente a sus hijos. Los menores de 15 años de edad desaparecieron desde el pasado lunes en el barrio San Felipe en el sur de la ciudad. Esto es exclusivo de las noticias. En el barrio San Felipe hay consternación por la extraña desaparición de cuatro adolescentes. El pasado 24 de julio José Chaquet Isaías Escamilla y Johan Pérez Gómez salieron de sus casas a eso de las 3 de la tarde. Los tres adolescentes de 15 años vieron razones distintas para salir de su casa y hoy completan ocho días desaparecidos. Mi hijo salió al mediodía y me pidió para comprar un pan y salió de la tienda y le estaba acostado descansando y de ahí salió y no regresó nunca más a casa. Sus madres angustiadas los han buscado por todos lados sin respuesta alguna. La única información han conocido es que a los tres los vieron bajarse de un taxi el pasado lunes en la calle 30 con carrera 17. En medio de la búsqueda esas desesperadas mujeres descubrieron que hay otro menor desaparecido. Se trata de Jairo Rafael Tejeda Cepeda de 15 años. Lo que tendría en común Jairo con José Johat e Isaías es que tienen un amigo de 22 años a quien señalan como responsable de la desaparición. La mamá me dice él salió de la casa y da la casualidad que es el mismo muchacho que era el que andaba rondeando a mi hijo rondeaba a su hijo también. Ese muchacho yo lo botaba de mi casa igual la misma persona también lo hacía el papá me comunicó lo mismo y ese muchacho estaba ese día ese día también en su casa y el niño el niño de ellos también se les perdió ese mismo día. Estas madres temen que se trate de una red de tráfico de personas. Uno no sabe si se encuentran aquí están en Colombia o lo habrán sacado a otro lugar uno no tiene idea de dónde se encuentran nuestros hijos. Pidieron a las autoridades su ayuda a sus hijos una señal de que están bien. Yo estoy desesperada mi amor estoy angustiada porque tú jamás jamás papi tú me has hecho esto a mí y tu mamá está sufriendo mi vida donde quiera que te encuentres mi amor quiero que te comuniques conmigo quiero que mire que esto jamás ha pasado mi amor jamás jamás yo por eso estoy tan angustiada y tan desesperada una angustia que crece con el pasar de las horas sin tener información del paradero de sus hijos. Bueno y a propósito de este tema las cifras de desaparecidos en el departamento del Atlántico asciende a más de 1200 en los últimos 10 años. En los últimos 10 años en el departamento del Atlántico fueron reportadas 2547 personas desaparecidas la fría cifra del sistema informativo de la red de desaparecidos cadáveres hablan de 1666 hombres y unas 881 mujeres según los datos arrojados por ese sistema de los 2500 desaparecidos la mitad aparecieron vivos mientras que unas 128 familias no contaron con la misma suerte sus cuerpos fueron hallados en avanzado estado de descomposición o sus restos en fosas comunes la otra mitad unas 1204 personas aún continúan desaparecidas y no se tienen pistas de su paradero situación que larga la angustia de los seres queridos el mismo informe revela que esas desapariciones varían según el tipo de denuncia aunque no se tienen datos exactos el CIRDEC arrojó que en el Atlántico unas 128 personas fueron reportadas como presunta desaparición forzada otras 6 por supuesto secuestro y una por reclutamiento ilícito y la mesa de derechos humanos confirmó los nexos que la fiscal número 3 de Cartagena tendría con grupos al margen de la ley la mesa de defensores de derechos humanos en el Atlántico confirmaron los nexos que la fiscal número 3 de Cartagena tendría con grupos al margen de la ley según David Flores vocero de la organización existió un plan que pretendía incriminar a los líderes sociales capturados el pasado mes de marzo para dar espacio a que grupos delincuenciales se apoderaran de esta zona María Bernarda Fuentes López una fiscal la tercera especializada de Cartagena que se hizo famosa en algún momento por decirle a los jueces de control de garantía que los líderes del sur de Bolívar eran peligrosos porque convocaban marchas todo deseó una estrategia para permitir que otros grupos delincuenciales entraran a la zona y sembraran terror en esa comunidad del sur de Bolívar esta señora estaba negociando como cualquier mercader con la libertad y la dignidad de muchas personas en el sur de Bolívar eso también puede ser considerado incluso un crimen mayor frente al tema de la corrupción que desencadenó todo el endramaje y concierto para delinquir que desarrolló el interior de la fiscalía según el defensor se espera que existan nuevas capturas por este caso que pondrían en evidencia que se trató de una ofensiva judicial y de falsos positivos para afectar al campesinado organizado castigar a líderes y lideresas por pensar diferente esta tarde se cumplió la imputación de cargos contra 8 personas señaladas de pertenecer a una red de funcionarios corruptos en Cartagena varios de ellos adscritos a la Fiscalía General de la Nación en Bolívar bajo la lluvia y en una patrulla de la policía metropolitana llegaron esta mañana al complejo judicial de Cartagena 7 de las 8 personas capturadas el pasado viernes y que según las investigaciones harían parte de una estructura delincuencial integrada por funcionarios públicos y particulares quienes a cambio de dinero conseguían beneficios jurídicos a personas procesadas por hechos relacionados con narcotráfico extorsión y bandas criminales presuntamente se entregaban sumas de dinero a cambio de obtener ciertas situaciones jurídicas entre los capturados se encuentran dos fiscales adscritos a la seccional Bolívar un funcionario del INPEG tres judicantes un sindicado por narcotráfico y el notificador de un juez penal es una situación dolorosa para nosotros como institución pero que desde luego lo asumimos con el mayor rigor y con la mayor interés a la red que según las autoridades se negociaba libertades detenciones domiciliarias preacuerdos con grandes rebajas de penas entre otros delitos a cambio de cuantiosas sumas de dinero se les imputaron hoy los delitos de concusión cohecho propio prevaricato agravado y concierto para delinquir mañana en una nueva audiencia se conocerán las medidas de aseguramiento muy bien estar un mensaje importante para ustedes estudia ciencias de la salud en la universidad metropolitana contamos con hospital propio visita www.unimetro.edu.co y entérate de nuestras ofertas académicas en pregrado y posgrado aplican condiciones y restricciones institución sujeta a inspección y vigilancia por el ministerio de educación nacional con esta información hacemos entonces una primera pausa aquí en las noticias no se muevan en breve retornamos en Barranquilla me quedo y si en Barranquilla me quedo es porque hay seguridad tranquilidad hay buen ambiente y eso es lo que está haciendo la policía coayudando para que la ciudad progrese y quien así habla es el coronel José Palomino su comandante de la policía metropolitana de Barranquilla este martes a las 10 en punto de la noche hasta entonces estás viendo las noticias para más parques así paga tu impuesto predial sin interés hasta el 31 de julio juntos construimos la ciudad que queremos alcaldía de soledad soledad confiable estás viendo las noticias en el 2017 haz tu sueño realidad llegó triple taso son dos oportunidades de ganar con la misma puesta juígalo y gana hasta 500 millones de pesos encuéntralo solo en los puntos super giros triple taso fácil de jugar fácil de ganar las camellias líderes en cambio de aceite 10 almacenes para una mejor atención buenas noches gracias por continuar con nosotros y la nueva asamblea nacional constituyente en venezuela fue elegida muy a pesar de los ataques de la oposición para que no se llevara a cabo la elección este fue el panorama mientras unos votaban por otra parte mágicamente las motos de la guardia venezolana que custodiaban las mesas de votación explotaron nadie ningún medio internacional calificó el hecho como un acto terrorista con bombas ataques terroristas y saboteos la oposición trató de impedir que se llevara a cabo la propuesta de maduro mientras la gente acudía a las urnas a votar la oposición cambió el voto por la violencia sembrando el temor como estrategia mediática quería mostrar caos ante los medios de comunicación pero los resultados del pueblo fueron apabullantes fue aplastante la victoria bolivariana de la constituyente más de 8 millones de venezolanos eligieron pero para la oposición esta cifra no fue aceptada y aseguraron que de ser así en el resultado ganó la abstención pero y en la constituyente del 91 en Colombia acaso no hubo una abstención del 80% en cuanto a la jornada del domingo en Venezuela muchas han sido las reacciones Estados Unidos sancionó económicamente a Venezuela al asegurar que este país rompió el orden constitucional pero que dice la constitución política de Venezuela el artículo 348 abuela la iniciativa de convocar a una asamblea constituyente consultando al constituyente primario es decir el pueblo y así se hizo en Venezuela pero contrario a la posición norteamericana el presidente ruso Vladimir Putin solicitó que se respetara la democracia en Venezuela y aunque la propaganda mediática ha hecho ver como dictatorial el gobierno de Maduro en Venezuela se vio lo que no se puede hacer en Colombia un día antes de elecciones hay ley seca se prohíben las aglomeraciones y hasta incluso reuniones religiosas mucho menos se puede protestar en Venezuela si se permitió la jornada de protestas mientras se llevaron a cabo los comicios ese derecho no se reprimió la propaganda de mentiras es tal que con este folleto de 16 puntos la oposición venezolana intentó persuadir al pueblo a no votar aduciendo que darle poder a las juntas comunales es volverse comunista son como especie de unas comunidades que tienen un ejercicio social popular para reivindicar sus intereses como miembros de una asociación en este caso eso está en la ley y eso no significa en ningún momento comunismo acaso en Colombia no es ese el modelo de gobierno que existe donde las juntas comunales tienen voz voto y poder la diferencia que tomará con esta constituyente Venezuela es que a las juntas de acción comunal se les podrá dar poder de gestionar y administrar sus recursos de acuerdo a las necesidades de cada localidad eso representa un peligro para la oligarquía la oposición aseguraba que se eliminará la empresa privada algo que es imposible para un país tan rico en petróleo como Venezuela el cual está constituido por empresas mixtas pero contrario a lo que ocurra en Venezuela que pasa en Colombia por ejemplo con la minería y el derecho a ejercer un voto y decidir si en dicha región se explota o no su suelo aquí unos pobladores hacen una consulta para que una minería ¿verdad? no dañe el río y entonces eso está en la constitución del 91 ahora se va a radicar un pueblo donde le van a quitar como dice uno los dientes y las muelas a ese artículo de la constitución que le está que está empoderando al pueblo para que defienda los recursos naturales y su propia vida pero más impactante aún en esta propaganda mediática es pensar que con la constituyente venezolana se podrán allanar viviendas sin orden judicial ¿acaso Colombia necesitó una constituyente para aprobar el código de policía que rija a partir de mañana donde arbitrariamente las autoridades podrán entrar a su casa y llevarse su equipo de sonido si considera que tiene música a alto volumen? Pilar Bustamante las noticias un compromiso con la verdad aterrizamos en Colombia aquí el polo democrático alternativo rechazó la propuesta del gobierno colombiano de cercenar la consulta popular como un medio para definir la explotación minera en los territorios resulta que el polo democrático considera que esta es una forma de atropellar la democracia la reforma minera que comenzará a debatirse en el congreso de la república mañana será según los expertos el escudo de protección que brindará el gobierno el músculo económico de las multinacionales por su parte el polo democrático rechazó la propuesta del gobierno y la calificó como antidemocrática nos parece que es un atropello intentar cercenar y censurar las consultas populares que muchas comunidades que son víctimas de esa explotación indiscriminada de la gran minería y de la extracción petrolera pues hoy puedan tener la posibilidad de pronunciarse a través de consultas populares que es un derecho democrático de las comunidades en lo que respecta a los procesos de paz con la insurgencia en el país el polo democrático considera que aunque en la van el gobierno cercenó la posibilidad de discutir el tema minero energético en la mesa de Quito este tema es prioridad con el ELN ya que en la actualidad todos los recursos que se explotan del suelo colombiano van a parar fuera del país y las zonas de explotación minera son paradójicamente las más pobres de la nación en la van no se pudo discutir por cuestiones de agenda el tema minero energético pero si sabemos que va a ser un tema obligado en la mesa de Quito en las conversaciones con el ejército de liberación nacional y nosotros esperamos que allí tenga salida uno de los problemas más estratégicos de la vida económica y social del país Pilar Bustamante las noticias un compromiso con la verdad y gracias a todos la ciudad crece paga ya impuesto predial alcaldía de Barranquilla capital de vida un total de 190 capturas por extorsión se realizaron en todo el país en el Cesar y Barranquilla un total de 16 delincuentes capturados el grupo el grupo GAULA de la policía Cesar logró la desarticulación de una banda delincuencial quienes venían extorsionando a pequeños comerciantes y transportadores de un sector de la capital del Cesar según la policía estas personas se identificaban como integrantes de una organización delincuencial los Bataclanes quienes venían azotando a sus víctimas mediante la extorsión pidiéndoles el pago para poder ingresar y comercializar en estos sectores de Valledupar cuatro hombres que se dedicaban a la extorsión en menor cuantía afectando principalmente los barrios Villa del Rosario el Carmen y el sector de la Carrera Cuarta estos sectores eran asediados por estos sujetos quienes pedían entre 5 mil y 20 mil pesos diarios a los transportadores de mercancía y de elementos a tiendas en pequeñas proporciones para permitirles el ingreso a estos barrios a llevar y distribuir estos productos en Valledupar Ramón Meneses las noticias un compromiso con la verdad bien en un vasto dispositivo la policía de Ciselejo capturó un hombre considerado como el principal mito de inseguridad en esa ciudad el delincuente era apodado con el alias del ñoño este es alias el ñoño que para la policía es un peligroso delincuente su nombre es Novarazar Polo Pérez desmovilizado de las AUC esta persona venía azotando a los ganaderos a los profesores y a la gente de bien del municipio de San Antonio de Toluviejo y del sector de la arena aquí en Ciselejo tenía antecedentes por concierto para delinquir por lesiones personales por hurto calificado por extorsión agravada y ahorita por fuga de presos alias el ñoño había sido capturado el pasado 7 de junio por el delito de extorsión agravada pero logró escaparse de la sala de retenidos de una estación de policías en Palmito Sucre esta persona estaba departiendo en este sitio estaba departiendo estaba tomando trago ahí con otras personas cuando nos ve las personas intentan evitar la captura pero nuestro componente de gaula rápidamente logró reducirlo según la policía el temible delincuente que estaba prófugo estaba recolectando información de comerciantes ganaderos y finqueros de Sucre y Córdoba para extorsionarlos gracias a todos la ciudad crece paga ya impuesto predial alcaldía de Barranquilla capital de vida en Santa Marta una mujer resultó gravemente herida tras ser atacada a cuchilladas por su compañero sentimental en una clínica privada de Santa Marta se debate entre la vida y la muerte una joven mujer que fue brutalmente atacada y apuñaleada por su pareja un integrante del grupo de bomberos de Santa Marta en el sector de Mamatoco hay una persona gravemente lesionada por su compañero o cónyuge llegan al sitio se atienden se traslada a una clínica donde verdaderamente el estado de salud de esta señora es bastante lamentable ha tenido ya dos cirugías llegamos y encontramos a través de la red de mujeres a donde se encontraba el agresor y pues logramos capturarlo las autoridades denuncian alto índice de hechos violentos contra las féminas en este momento tenemos 1800 solicitudes de medidas de prevención hacia las mujeres violentadas señor Beltrán Rodríguez las noticias un compromiso con la verdad y el consejo de Barranquilla sigue comprometido con la inclusión de la comunidad con discapacidad auditiva gracias al apoyo del consejo la política pública que permitirá la participación cultural de la comunidad sordomuda en Barranquilla es todo un hecho los jóvenes y adultos que hacen parte de la fundación con justicia social si se puede agradecieron con un hermoso gesto al organismo por su entrega y aporte a este proyecto y se convirtió en política pública eso es una realidad hoy y vinieron a darnos las gracias después de cuatro años porque tienen la cuarta versión y ya no es solo un festival nacional sino que vienen invitados internacionales de igual manera la fundación invitó a una nueva versión del festival nacional del humor sordo que vendrá cargado de talento y se realizará en los próximos días el día 8 de septiembre en el mes internacional del sordo tendremos la universidad autónoma del caribe a tres países invitados y 12 departamentos de Colombia que nos visitarán los sordos artistas a este gran festival esta iniciativa ratifica una vez más el deseo e impulso del consejo por la inclusión de la comunidad con discapacidad auditiva una excelente iniciativa para la comunidad con discapacidad auditiva Lili así es una excelente iniciativa ya viene Marcos Pérez con la actualidad deportiva muy buenas tardes bienvenidos a la información deportiva felicidad total en Barranquilla con un junior que gana y enamora a su afición en el metropolitano Roberto Meléndez los rojos y blancos siguen invictos pero esta tarde se conoció que el delantero Teófilo Gutiérrez ha sido llamado a descargos ante la Di Mayor y todo por simular un asfalta ayer ante Nacional Junior vive los gozosos y continúa haciendo de las suyas en el Estadio Metropolitano las genialidades de la dupla Chateo que resolvieron un partido parejo ante Atlético Nacional es un equipo que siempre ataca juegue donde juegue teníamos que estar con muchas precauciones en ese aspecto y bueno pienso que se controló muy bien no fue un partido fácil pero los rojiblancos supieron ser prácticos en el banco estaba la tranquilidad Harland aprovechó nuevamente esa oportunidad para responder siempre la idea es jugar bien aportarle lo mejor de mí al equipo y que sea para grandes cosas para el triunfo y buscar siempre objetivos que están muy claros era el clásico entre el campeón y el favorito uno mostrando calidad y el otro tratando de ser aplicado hacia nuestra propia mitad de campo poco te puedo contar tú lo has visto igual que yo no pasó nada no pasó nadie no metiendo goles la casa sigue en orden los tiburones marchan invictos a tres puntos del líder Santa Fe ahora piensan en el Deportivo Cali este jueves por la vuelta de la Copa Sudamericana y justamente en el Metropolitano Roberto Meléndez se estaban empezando a instalar rompeolas en las tribunas populares a raíz del problema de ayer se desprendieron unas barandas en el norte en el momento de la celebración del segundo gol de Harland esto con la intención de proteger a la integridad de los aficionados que siguen llegando en números fabulosos a el estadio así lo declara Gonzalo Baute más deportes a continuación el Ronaldo declaró sobre la denuncia de la fiscalía por el supuesto fraude fiscal de 14.7 millones de euros declaración que duró aproximadamente hora y media el delantero del Real Madrid aseguró que nunca ha tenido la intención de evadir impuestos considera que los paga de manera voluntaria y agregó que dejará trabajar a la justicia según medios europeos el brasileño Neymar sería el nuevo ficheje del club francés Paris Saint Germain solo espera cumplir los partidos publicitarios con el Barcelona en China para realizarse los estámines médicos y poder plasmar su firma con el que sería su nuevo equipo en la final del mundial de natación de Budapest el clavadista colombiano Orlando Duque realizó una gran presentación pero no logró entrar al top 3 quedó seto en la competencia y su compatriota Miguel Garcías finalizó el séptimo el ganador fue el estadounidense Steven Lowe muy buenas noches y feliz inicio de semana aquí les tengo la mejor información del entretenimiento y Andrea Corredor se alzó con el título de capitana distrital de las fiestas del mar 2017 la representante del barrio Manzanares fue coronada como capitana de los mares 2017 y representará al distrito de Santa Marta en el concurso nacional del mar 2018 me siento orgullosa porque el otro año voy a representar a mi hermosa ciudad en el reinado nacional del mar Belta Rubia superó el puntaje en las pruebas náuticas a las demás representantes Santa Marta celebró en paz y normalidad sus fiestas marinas no me lo esperaba la verdad pero le doy gracias a Dios por esto el gremio de docentes del Atlántico rindió homenaje al concejal Juan Carlos Ospino por su entrega y apoyo a la comunidad más de mil personas se reunieron este domingo en la sede de la cooperativa del magisterio en Santa Verónica para rendir homenaje al concejal Juan Carlos Ospino por su gestión y entrega con el pueblo el cabildante agradeció el apoyo que le han brindado desde mucho antes que iniciara su liderazgo político y reafirmó que su compromiso sigue siendo trabajar por las necesidades y bienestar de la comunidad en especial por el gremio de educadores gracias a todos los amigos que estuvieron en este gran homenaje los llevo en el alma gracias por todo ese apoyo moral y mi compromiso con Barranquilla sigue firme el magisterio siempre me ha ayudado el magisterio siempre ha estado a la mano mía yo mi compromiso la bandera del magisterio también son la bandera de Juan Carlos Ospino esta oportunidad permitió que se reafirmaran los lazos de fraternidad que mantiene esta familia y escuchar los proyectos de los líderes comunitarios de los diferentes barrios asistentes Nacho uno de los artistas más queridos en Colombia habló para las noticias y reveló el secreto del éxito de sus composiciones el movimiento en tu cintura es mágico como yo quisiera tenerlo en íntimo de tus caderas me siento un fanático y este deseo está en estado crítico el venezolano Nacho la criatura de su buen Barranquilla gracias a la presentación que tuvo este sábado y habló con las noticias 6.30 sobre el gran éxito que ha tenido su canción Báilame ha sido una sorpresa muy bonita cada vez que llego a un sitio me están esperando con algo y por lo menos este me tomó de sorpresa porque yo había recibido en Ecuador la última vez que fui y no había recibido de Colombia todavía y ahora Colombia me regala el más alto que he recibido hasta ahora de cualquier canción que yo haya sacado Colombia me lo acaba de regalar que es el triple single de Platinum el cantante reveló cómo hace para componer sus canciones y que siempre quiso conquistar a Colombia a veces comienzo por una palabra y a raíz de la palabra pues desarrollo todo el contenido de la canción Nacho quien hizo un dúo con Chino Miranda nos hizo saber también que se viene un remix de su más reciente tema musical Báilame y lo hará en colaboración con Yandel y Bad Bunny y asegura que será un éxito más y aquí les tenemos un resumen de las noticias internacionales de la farándula por Valentina Ricardo Justin Bieber Justin Bieber volverá otra vez le dice a TMZ que todavía está comprometido en ser una de las estrellas pop más grandes del mundo pero solo necesita tiempo para el mismo Khloe Kardashian se comprometió con Tristan Thompson informes de noticias han dicho que Khloe está embarazada pero no se han confirmado nada no se han